Gracias. Gracias. Ahora sí se presenta. Muy bien, ya está grabando. Sí. Gracias, gracias. Continuamos con la Junta de Apertura de Propuestas de la licitación DAT 0620 de Servicio Especializado de Implementación del Sistema Integral de Recursos Humanos y Sistema Integral de Control de Activos y Mantenimiento SAP HCM y PM, conforme a los alineamientos general de la Ley General de Contabilidad General. Bien, ya mencionaba que estamos en Montenegro Nuevo León a las 11 horas del día 18 de noviembre del 2020, mediante el sistema Microsoft Teams, se encuentra reunido el Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales, representando las áreas de Dirección de Administración y Tesorería, Dirección Jurídica, Coordinación de Adquisiciones y Servicios, Coordinación de Finanzas, Contraloría Interna, y como parte del área técnica solicitante, representada por la Dirección de Informática. Bien, a continuación, tomando asistencia de participantes, confirmamos la presencia de Luzmeri Rodríguez, por parte de la empresa Altriatec, ¿es correcto? Correcto. Y por parte de la empresa INDOT SASB es Mariano Malanco, ¿es correcto? Bien, sí, yo creo que sí. Muy bien. Bien, antes de proceder con la recepción de las propuestas económicas, la convocante hace del conocimiento de los participantes que, en cumplimiento a lo señalado en los puntos 6, 6.2, 6.3 de las bases, los participantes antes de la presentación de las propuestas económicas debían cumplir con la entrega de los requisitos técnicos legales y administrativos señalados en los puntos 5 y 6, inciso A de las bases, mismos que estaban obligados a entregar de manera electrónica, subiendo los archivos correspondientes al sistema integral de adquisiciones y servicios, accediendo a la plataforma electrónica con la clave de confirmación que les fue otorgado a cada uno de los participantes y teniendo como fecha límite para su presentación total el día 12 de noviembre del 2020 a las 15 horas. Una vez precisado lo anterior y avisado por parte de la convocante lo presentado por los participantes en el referido sistema electrónico, se informa lo siguiente. De las concursantes Atriatec SASB e INDOT SASB, se tiene que presentar una electrónicamente documentación para acreditar los requisitos establecidos en los puntos 5 y 6, inciso A de las bases de las bases de esta licitación, la cual será sometida a un análisis detallado y evaluación de contenido para posteriormente emitir el fallo de cumplimiento correspondiente. Por otra parte, en cuanto a las empresas TESELAR Soluciones SASB y CERCLAB SASB, también inscritas en la presente licitación, se informa que no presentaron en el sistema electrónico de licitaciones documento alguno de los establecidos en el punto 5 y 6, inciso A de las bases. Muy bien, ahora vamos a proceder con la apertura de las propuestas que subieron al sistema y les voy a pedir ahorita abriendo el sistema que me proporcionen las claves, voy a compartir mi escritorio. Muy bien. Me va a cargar en esta etapa, los concursantes debían presentar de acuerdo a las bases de la licitación. Lo descrito en el inciso B, que son las fichas técnicas y formatos de cotización con que están participando. Toda vez que esté integrado por cuatro fichas, las cuales pueden ser adjudicadas de manera independiente, debiendo estar digitalizados y protegidos con cuarta seña. Así como los formatos, como los anexos técnicos y también la garantía de seriedad de la propuesta. Bien, vamos a abrir los documentos. Iniciamos con INDOT. ¿Me pueden proporcionar su clave para abrir el documento, por favor? Sí, es INDOT 2020, todo con minúsculas. Muy bien. De la ficha técnica 1. ¿Sí pueden ver el documento? Sí. Muy bien. ¿Puedo darle zoom, por favor? Bien, aquí presentan una propuesta por la ficha técnica y formato de cotización 1, el monto de $15,236,222.54. Vamos con el segundo. ¿Es la misma clave, es otra clave? Es la misma clave, INDOT 2020. Gracias. 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 Para la ficha TINIC en formato de cotización, que es el licenciamiento SAP HCM, presenta una propuesta económica incluyendo el impuesto al valor agregado de $1.144.920. Y para la ficha TINIC en formato de cotización, que es el licenciamiento SAP HCM, presenta una propuesta económica incluyendo el impuesto al valor agregado de $1.144.920. Y para la ficha TINIC en formato de cotización, que es el licenciamiento SAP HCM, presenta una propuesta económica incluyendo el impuesto al valor agregado de $5.616.408. Para la ficha TINIC en formato de cotización, que es el licenciamiento SAP HCM, presenta una propuesta económica incluyendo el impuesto al valor agregado de $5.616.408. Están los anexos técnicos firmados. ¿La garantía de seriedad la subieron? Sí, está la garantía. Esa es la copia de la fotografía del cheque. Sí, ¿en qué archivo está? En la parte de subir este documento, había uno que decía, hacía referencia a la garantía. Ok, voy a, me regreso a ver los requisitos por participante. ¿En qué parte? Estoy aquí, este es el, vaya, el expediente del proveedor de cubos de requisitos que subió INDOT y estoy tratando de ubicar el correspondiente a la garantía de seriedad. Pero aquí están las tres propuestas económicas que acabamos de abrir, los dos anexos técnicos, pero no, no advierto, ¿qué es esto? No, no, no está. No advierto la garantía. La subieron con el concepto de garantía de seriedad porque no la ubico. Sí, era el concepto que venía ahí en el sistema. Bueno, aquí no tengo, a ver. ¿Me traen esos de otros? Esta es garantía para la implementación. No. Certificaciones. No, no. Estos son los documentos de la propuesta económica. Y no, no están tampoco escaneados junto con las propuestas económicas. No, ¿verdad? Sí, había, había una. Un apartado. Sí, sí, había un apartado de, para subir el, el, pero no, no se advierte. De hecho, los documentos que podía subir. Para cada, para cada, para cada etapa. Era la propuesta económica, la garantía de seriedad y los anexos técnicos firmados. No ubico en el sistema esa documentación. Aquí estoy abriendo todos los documentos. Este es el expediente de unido. Estos son todos los documentos. Y no abierto la entrega de la garantía de seriedad. Voy a, 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 a proceder. Ya abrí, ya abrimos estos tres archivos, que son los Word, que son estos tres. Y cada ficha ya la vimos. No, está solamente la ficha, no está la garantía. Vimos los anexos técnicos que están en el PDF. Y, pues, no hay, tampoco están agregados aquí en la, en la garantía. Entonces, no. En caso de que el proveedor tenga su copia con la firma electrónica, no será conveniente que nos la muestre. Si acaso. Posterior valoración, ¿verdad? Pero, claro, si ahorita, si ahorita, si ahorita, y demuestra con la firma electrónica que se recibió, incluso tiene que tener un acuse de recibo dentro del horario establecido, porque el sistema emite cada, cada documento que se, que se sube al sistema, se emite un acuse de recibo. Entonces, si ahorita pueden admitirlo, este, mientras tanto, vamos a proceder, si les parece, vamos a proceder con las propuestas del, del, del proveedor al Triatec. Y, muy bien. Por ejemplo, aquí advertimos que este proveedor no sube documentos. Este es el otro, no sube documentos. Aquí está el Triatec. Bien, propuesta económica. ¿Cuál es la contraseña del Triatec? Pusimos una propuesta económica para cada… Ficha. Para cada, para cada ficha. Ok. ¿Cuál es la clave? Es A mayúscula, LT, guión bajo. Bueno, para la que corresponde a HCM, dice HCM 1120. No sé si gustas que lo ponga en la… ¿En el chat? En el chat de cada uno. Permíteme, por favor. Gracias. Este es el, para HCM. Bueno, como ahorita no veo cuál es, pero voy a intentar. Vamos a intentar abrir este, con el que estábamos. Ay, perdón. Es que pensamos que tenía que ser una para cada uno. Perdón. No hay problema. Ahí pusimos las tres claves. Está bien. Sí, está celadito. A-L-T, guión bajo, HCM. Voy a intentar, este, abrirlo… Ojo, para que no haya… Ojo, para que no haya… Ok. Bueno, es que este no es el archivo. Como no puedo saber a cuál corresponde… Ah, perdón. Ah, perdón. Ficha técnica y formato de cotización 4. presenta una propuesta, incluyendo el impuesto al valor agregado, de 6 millones 799 mil 920 pesos. Vamos a ver con el archivo. Vamos a ver con el archivo. Ah, perdón. Voy a hacer la primera. Lo que veo, bueno, es que son varios archivos. Para la fecha técnica y formato de cotización 1, el TREATEC presenta una propuesta de la propuesta económica, incluyendo el impuesto al valor agregado, de 13 millones 317 mil 960 pesos. Para la fecha técnica y formato de cotización 1, el TREATEC y formato de cotización 1, el TREATEC y formato de cotización 1, el TREATEC. Y para la fecha 3. Para la fecha 3 de desarrollo de software en la plataforma .NET es de 3 millones 276 mil 72 pesos. ¿Está participando con la fecha técnica 1, 4 y 3? ¿Es correcto? Así es, es correcto. Muy bien. Y estos tres documentos aparte que están aquí, ¿qué clave tienen o qué documentos traen? Ahí hoy le… vienen los anexos técnicos. Ok. Voy a ponerle las claves aquí de los anexos técnicos. Gracias. M. M. Y después vienen las garantías, no sé si… Bueno, ahí no, nada más esto es lo que aparece en el sistema. M. 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 Te los dicto, si gustas. Sí, por favor. Uno es AT-HCM20. ¿Son mayúsculas o minúsculas? Todo mayúsculas. AT-HCM20. Otro es AT-PM20. Creo que me la complicaron mucho a mis chicas. AT-HCM20. AT-HCM20. Y la otra es AT-HCM20. 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 ¿De los que subimos? Subimos todos también. De hecho, todos los archivos que se subieron, se trataron de subir otra vez para validar porque como no podíamos ver si se habían cargado o no, y decían que ya estaban cargados. Lo que sí es que no nos llegó aviso, sino de la parte de confirmación, sino solamente de la parte de fichas técnicas. Del resto de cosas no nos llegó los avisos. Entonces, ¿qué es lo que puede acreditar que hayan cumplido con la entrega? Sí, lo subimos completo. Sí, se subimos. Tendrían que mandar el acuse de recibo, como comentan. Ahorita, si lo pueden exhibir, por favor, con la firma electrónica que se entregó. No me quiere aceptar ninguna de las claves que me están… Las estoy copiando y pegando para que no haya error, pero… De hecho, no era… Bueno, digo, como quieras se reciben, pero no era necesario… Ponerle clave a ponerle clave a las que traían monto económico. Perdón. Perdón. Bueno. No sé… Son los tres primeros, esos sí los abrimos. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son siete claves, pero solo tengo seis documentos. Estas tres sí abrieron los primeros. Son estos tres. Son nueve claves, ¿no? Son nueve claves, ¿no? De los nueve documentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, ya vamos. A ver, ya vamos. Los tres se abrieron. Estos son los que no reconocen. Estos son todos los… Todos los documentos que subimos con las claves. Estos tres primeros ya los abrimos. No sé si alguien de informática me pueda apoyar a estar intentando todas las claves con algún documento para ver si me lo pueden abrir. Porque de otra manera no tenemos manera de saber el contenido de ese archivo. Ya compartió las claves, ¿verdad? Sí. Sí, ahí están todas las claves de los archivos. Son estas claves. Estos tres, estos tres ya se abrieron, que son las económicas, y sí, los abrieron los archivos. De esta, desde la AT hacia abajo, estas son las que son seis claves. Solo restan tres documentos porque aquí en el sistema, tal como ustedes lo están viendo, solamente en la propuesta económica hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solo tres pudimos abrir que son las propuestas económicas. Estos tres desconocen si son los anexos únicos o son las garantías de seriedad, pero no lo podemos advertir. No, no están en otra carpeta. No, esto es todo el expediente del proveedor. Igualmente, si ahorita tienen el acuse y lo pueden exhibir en la pantalla que se ve el acuse de entrega y recibido. Por favor, amalo, porque no hay otra manera. Igualmente, el participante de INDOT, si efectivamente, como comentan los subidos, no me aparecen las garantías. Si es que las subieron, por favor, exhiban con la firma electrónica. No nada más el archivo escaneado, sino que venga el acuse de recibo de la firma electrónica de que se entregue. Porque no es todo lo que tengo de cada uno de los proveedoras. Este es el archivo completo y esto es lo que se subió por etapa en la económica, que fue la primera que abrí. Bueno, esto es lo que abrimos, que fueron los tres de INDOT y los anexos técnicos. Falta la garantía, no aparece aquí. Y del Triatex hay los seis documentos que están aquí. Esta es la etapa de presentación de propuesta económica. Ahora me fui para advertir si no estaban o que les hayan subido en la etapa de entrega de requisitos del ICISOA, que para ver si ahí aparecía, pero no aparece. Solamente aparecen estos mismos que están dentro de la etapa económica. Me regreso al expediente de cada uno. Ya tienen los documentos ahí a la mano para poderlos exhibir ahorita, que los hayan presentado. La pregunta es para los dos participantes. Los documentos, sí. A mí lo que me llegaron fue mail repetidos de la misma documento de anexo técnico. Me llegaron tres veces, como si los hubiera subido esos tres veces. Y los tengo aquí en la lista de confirmación de anexos de documentos. Con todo gusto les muestro qué anexos me llegaron, pero se los puedo presentar ahorita los anexos. Digamos cómo me llegaron, cómo me llegó la información. Los anexos y la garantía sería. Y la garantía a los que subimos. Ajá. Sí. También de I2, por favor, si necesito que me confirmen ahorita. Si lo tienen a la mano, lo pueden, si confirman. O la verdad, si no lo subieron, por favor, díganos para no alargar más esta. Sí los subimos y los tenemos aquí a la mano y con todo gusto se los puedo presentar. Muy bien. Si gusta, les comparto. Sí. Ah, Indos está presentando, ¿no? Perdón. Sí. Sí. Puede, por favor, Indos, puede correrlo hacia abajo para advertir la firma electrónica. Este es el, el documento está subido, pero sí estoy buscando la, el mail de confirmación. No, no, no llegó mail de confirmación. Bueno, a nosotros no nos llegó mail de confirmación de esta información subida. No, yo tampoco tengo mail de confirmación. Bueno, entonces, si no tienen mail de confirmación, sí pueden ustedes ver donde ustedes lo subieron en el sistema. Si ustedes les dan a abrir, si ustedes lo subieron en su pantalla, debe aparecer y pueden abrir. Así como yo abro esto, ustedes tienen su propia pantalla, le dan al icono del documento que subieron y ahí podemos ver en la, en la, así como está, por ejemplo, les voy a poner el de Indot. Para advertir la firma electrónica, ustedes tienen otra pantalla, pero pueden ver el icono del documento que subieron y en este, y ver la, y ver la, la firma electrónica. Podemos. Podemos. Como. Mariano. Estas. Quién, quién iba a presentar, perdón, ya no, ya no entendí. Miren, necesito que me exhiban que trae el documento que ustedes subieron que trae esta firma electrónica. No estamos viendo. Este es, este es, no, no lo vean. No, no estamos, no vemos que estás compartiendo algo, licenciada. Que ahorita no se ve nada compartiendo. Ok. Este es el documento que ahorita vimos que son los anexos técnicos, por ejemplo, que sube Indot y aquí podemos ver que lo suben y esta es la firma electrónica. Ah, ok. Sí, es el mismo documento. Yo todavía no lo, no lo advierto, no sé si ya los participantes estén viéndolo. Yo sí. No, no se ve. Ya. No se ve. Yo ya, yo ya te estoy viendo. Yo ya te estoy viendo. Ajá. Ok. Ah, es como, es como lo comento ahorita. Para, si me exhiben más, eh, un documento escaneado, pues realmente no acredita que sí se haya subido al sistema. Lo que puedo acreditar que sí se haya subido al sistema es que tenga esta firma electrónica y que veamos aquí la fecha en la que le entregaron y que sea el día y la hora dentro del horario. De otra manera es que no, no tenemos nosotros, este, por exhibido ese documento. ¿Cómo podemos entrar y ver cada documento? Porque no, nosotros no pudimos entrar a ver los documentos cargados. En su pantalla, yo no tengo la pantalla, yo tengo la pantalla de este lado, pero ustedes, la persona que haya subido los documentos, puede ver exactamente lo que ya cargó y está viendo el icono donde carga. Y ustedes entran, pueden ver lo que subieron y les aparece un icono así como este y ahí le dan abrir y ahí pueden verlo. Quien haya subido los documentos puede verlo. Esto, yo tuve en la, cuando subimos toda la información técnica solicitada hace el día 12, queríamos ver realmente los documentos que habíamos cargado y levanté un ticket porque a nivel de soporte, porque realmente no los podíamos ver, no aparecían, no podíamos verlo en nuestra pantalla y nos informaron, me informaron que sí, que sí habían llegado. Solo que nosotros no los podíamos ver, pero que sí habían llegado en su momento. Entonces, así fue que supimos que habían llegado bien, que estaban todos, pero realmente en la pantalla, en el, en el, para nosotros revisar que sí, sí se cargaron, no se cargaban todos. O sea, no los veíamos en la pantalla, en el portal. Entonces, por eso levantamos el ticket. El día de anoche también, cuando se levantó, cuando se cargaron estos documentos, tampoco aparecieron y también comentábamos que, que, que podríamos hacer porque tampoco los veíamos. Y lo que hicimos fue tratar de cargarlos nuevamente y decía que no, que ya no se podían cargar porque ya estaban cargados. O sea, fue la, fue la forma de confirmar que ya estaban arriba, pero no, no realmente no, ni nos llegó, ni nos llegó aviso de que, el acuse, ni pudimos consultarlos. Realmente ese tema nos ha pasado, tanto en la carga de documentación como en este momento también nos pasó eso. Entonces, yo creo que, nosotros los tenemos, pero yo creo que el área de tecnología los debe tener porque a nosotros no los podemos ver, de hecho. Todos los documentos técnicos no los pudimos ver y esos tampoco los pudimos ver completo. Nos pasó exactamente lo mismo. Licenciada Rosario. Vale. Que pueden mostrar nomás por pantalla los dos cheques, tanto INDOT como la otra compañía. Ahorita se mostró INDOT. Que lo muestre. Con todo gusto. Con todo gusto. Permíteme un segundito. Permíteme un segundito. Permíteme abrir. Capeta. ¿Cómo le comparto? ¿Me permiten compartir? Sí, sí puedo, ¿no? Claro. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, les voy a mostrar los de garantía. Aquí está el de HCM. Yo todavía no lo veo. Ah, perdón. ¿Ya lo ven? No. No. No, sí lo estoy viendo. Ojalá, estoy viendo la pantalla nada más, pero no chequen. No abre el documento. No abre el archivo. Ah, creo que va medio lento. A ver, sí. Sí, probablemente ahorita ya aparece. Porque lo tengo abierto. Sí, pero ¿compartí escritorio? Ah, permíteme. Permíteme si es que compartí. Permíteme un segundo. Si compartí. Bueno, independientemente de que ahorita se puedan exhibir y veamos ahorita los datos también. Como quieras, va a verificar, por favor, informática que verifique si acaso se reportó alguna falla en el sistema. ¿Dice que creyeron un buen reincidente? Todavía estaría supeditado a analizarlo. Digo, ahorita lo están exhibiendo ahorita en la garantía, porque no estaría supeditado a analizar lo del sistema. Porque, digo, así como subieron todos los requisitos en su momento, los requisitos legales que vimos, pues no debieron de haber tenido ningún problema tampoco para la propuesta económica y la garantía. Pero, bueno, bueno. ¿Qué cantidad es la garantía? Si lo puede ser un poquito más grande, por favor. Sí, con todo gusto. No se alcanza a distinguir. Ahí va, ahí va. Sí. Este es el de HCM. Ok. ¿Por cuánto? Voy a 6.93, 6.80. Ok. ¿Lo cierro? Sí, ficha 1. Este es para la implementación de HCM. Ay, perdón. Va la otra. Está para... Para Punto Net. Esa para la implementación de HCM. ¿Qué es esto? ¿Por qué no se alcanza? Subtítulos de platilla. Sí, se alcanza. El tipo de OCM. ¿Ah? No. ¿Por qué no se alcanza? Sí. Av кbit Terre. Tod brtes por ciento. ¿En la de punto net? Un poquito más grande. Sí, con todo gusto. 167 mil. 167 mil. ¿Ese es de la ficha, perdón? Ay, permíteme. Es de punto net. Es la tres. Es la tres. La cierro. Permíteme, voy a abrir la otra. Esta es de la de PM. ¿Esta es la dos? La cuatro, perdón. Sí. Ajá. De 417 mil 600. 417 mil 600. Y aquí están los, comentaba de las fichas técnicas, perdón, los anexos. Ahorita, sí, nada más validar, por favor, ahorita, pues, como es un juego de estar jugando con claves de cada archivo, porque no sabemos qué archivo es. Entonces, ahorita los que nos puso en el chat, nada más sí le pido, por favor, confirmarlos bien, que sean los correctos, porque nosotros vamos a seguir intentando abrir esos archivos con esas claves. Entonces, las voy a poner, las voy a poner completos así, por favor, en el chat, para que sepan. Y también, si el participante de INDOT nos puede, nos puede exhibir nuevamente el cheque, por favor. Sí, claro. Voy a dejar de compartir ya. Sí, gracias. De nada. ¿Lo puede hacer un poquito, ampliarlo, por favor? Muy bien. ¿Ese es de 1.200.000? 1.200.000, sí. Es un poco arriba del 5% del total de las propuestas de los tres anexos. Es de los tres anexos. Muy bien. Así es. De la 1, 2 y 4. Así es. 1, 2 y 4. A ver, vamos a, más para validar en el chat, que ya hayan quedado las claves. Entonces, bueno, pues pudimos abrir las económicas delante y ahorita en este acto. Quedamos ahorita pendientes porque hay que hacer ahí un juego por abrir estos documentos, que en este caso serían los anexos técnicos que aparecen aquí de Altriatec. Altriatec. Que serían los, de los seis que podemos advertir. Se abrieron estos, estos tres y vamos a seguir intentando con las claves que nos pusieron ahorita en el chat, abrir estos, estos otros tres documentos. Que para ver si fueron los anexos técnicos o si fueron las garantías de seriedad. Bien, pues entonces vamos a proceder a analizar la documentación que se abrió, la que se exhibió ahorita. Sí, sí, sí registraron también los datos de, de, de las cantidades, ¿verdad? Acá el comité, sí, los datos de las cantidades de las garantías. Muy bien, también vamos a seguir analizando si es, si es que si se detectó una falla en el sistema, no lo sabemos. Si está el reporte oportunamente dentro del horario, como comentan ustedes. Si son reportes fuera de horario, pues se tiene que analizar la situación por parte de informática. Sí le agradecería entonces que esos documentos, no es la manera de presentarlo porque debe ser el sistema, pero mándenlos por favor por al correo de licitación pública, los, los que abrimos ahorita de las garantías, para cotejarlo con lo que nosotros, con los hallazgos que tengamos en el sistema. Con todo. Y ya se procederá a analizar y este, toda la documentación. Bueno, obviamente todavía está pendiente el análisis de toda la documentación que se subió de los requisitos legales y financieros. Todavía está en análisis de, de contenido de toda la información. Y este, entonces pues, no sé si tengan algo que agregar el, el, el comité. Yo tengo la duda sobre el ticket. Dice que generó un ticket el reporte. Genera, generé un ticket. El día de hoy no lo generé, porque fue en la mañana, lo pensaba, pensaba informarlo. Pero para la vez pasada que subimos toda la documentación técnica, que no pudimos revisar lo que cargamos, si generamos un ticket, se envió a, al centro, a donde nos dijeron el centro de atención, y después nos informaron que, que sí, que sí estaba toda la información cargada, solo que nosotros no la vimos, ¿no? No la vemos en un lado dentro del, dentro del portal. No lo tienes, la mano. ¿Perdón? Sí, con todo gusto. Permíteme. Pero esto no fue de hoy, ¿eh? Fue de cuando subimos la información técnica. Sí, se tendría que advertir en caso de que sí tengamos ese ticket, pues, que se haya presentado dentro del horario, de los horarios límites que tenemos ahora. Sí, sí, sí. Que tenían para la presentación. Así es, permíteme, permíteme, lo busco. Igualmente para INDO también. Entonces, el correo que se manda es licitacionpublica.pjl.gpmx. Sí, pero obviamente, lo aclaro que eso es para acotejar con información que se revise en el sistema. Sí. Y que además se puede incidir con los reportes de fallas. Entonces, para el participante de INDO, si acaso se generó también el reporte correspondiente para que pase su folio. Ajá. Por favor. Bien. Sí, permíteme ver. Permíteme ver el ST. ¿Qué? Este es un segundito para buscar el mail. Sí. Gracias. Gracias. No lo encuentro aquí, creo que nos permite un segundo porque no lo veo. Un segundito. Gracias. Es que tengo un rato para rechazar, a nombre de Luzmeri. Luzmeri Rodríguez, así es. Bueno. Les puedo mostrar el, les puedo mostrar el, el mail que se envió. Sí, a ver. Con gusto para que lo vean. Si lo, si lo no. Ah, ya. Ya se ve. Este fue el mail que se envió el 12 de noviembre a las 11 y 55 de la mañana. Bueno. Bueno, entonces, aquí se lograron abrir las propuestas que ahorita, por lo pronto, que es lo importante en esta etapa, se advirtieron los costos que cada quien cotizó. Eso sí se logró advertir. Queda por revisar, como comento, tanto la documentación que se allegó, tanto la verificación de los reportes oportunos y que se haya subido toda la documentación al sistema. Tenemos que hacer nosotros esa revisión interna y, pues, analizando todo, todo, todos estos antecedentes y toda esta información, es que ya se, se emitió el fallo correspondiente, el cual le recordamos que está contemplado para el día 25 a las, a las 11 horas. Este es sin participación de los, de los concursantes, nada más para que estén pendientes respecto a la resolución. Y, pues, nosotros continuamos con, con, con la revisión de, de toda la información que llevaron ustedes para la, para su participación en esta, en esta licitación. No sé si tengan algo más que comentar. Sí, ¿me podrían, por favor, decir de nuevo la, el mail a donde vamos a enviar lo que cargamos? Sí, es, es, es licitación pública, todo en minúscula, sin espacio, licitación pública. Ajá. De hecho, es, el mismo correo, es, bueno, licitación pública, arroba pjnl.gov.mx, de donde le llegaron los acuses de los, de más requisitos, de ese mismo, a ese mismo correo, es al que se tendría que enviar. Ah, ok. Ok. Sí, de donde le llegaron todos los acuses. Ok. Ok. Listo. Sí, muchas gracias. Enseguida nos mandamos. Muy bien, este, ¿alguien más que tenga algo que agregar? No. Pues, yo creo que nada más dejar constancia de que el participante de INDOT no nos está proporcionando los datos de reporte de fallas en el sistema. Ok. Ni, ni nos está proporcionando información adicional para valorar. Nada más para corroborar que esto es correcto, por favor. Ok. Sí, no hubo un reporte, estuvo el tema subido, pero no hubo un reporte como tal. Ok. Bueno. Muy bien. Sí, perfecto. Para que quede aclarado que no se hizo el ticket, como quiera se verificara toda la información del sistema. Y, este, y reitero todo tanto sus requisitos, su contenido y todo lo actuado de la, de los archivos que se estuvieron subiendo al sistema y los reportes. Igualmente, los, los horarios y las fechas. Entonces, ya, este, la convocante hará todo el análisis correspondiente. Y, igualmente, se dará a conocer, repito, de que no cuenta, el fallo en la fecha que ya está establecida en las bases, que es el 25 de noviembre a las 11 horas. Entonces, yo creo que con esto concluimos, agradecemos, este, la, la participación y, pues, estar pendiente nada más del fallo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Muy bien. Que estén bien. Gracias. Gracias.